Un día más lejos de ti Sin felicidad buscábamos Rumbo sin dirección Es la soledad de estar sin ti Tanto esperé Para volverme a tu amor Pero en mi último día al vivir Tu abrazo me dio la razón De existir y sentir tu amor Pero en mi último día al vivir Tu abrazo me dio la razón De existir y sentir tu amor Traigo mis pies ante tu altar Es mi casa, mi lugar Me alegraré Vida me dan Tus promesas me guiarán Fue en mi último día al vivir Tu abrazo me dio la razón De existir y sentir tu amor Fue en mi último día al vivir Tu abrazo me dio la razón Tu abrazo me dio la razón De existir y sentir tu amor Y ahora en ti Volví a vivir Volví a vivir Puedo respirar La eternidad en ti Volví a vivir Puedo respirar Puedo respirar La eternidad Oh 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 Pero en mi último día viví Tu abrazo me dio la razón de tu estir Y sentir tu amor Fue en mi último día vivir Tu abrazo me dio la razón de tu estir Y sentir tu amor